El Movimiento Ciudadano, desde el primer momento, desde un inicio, no ha habido dudas, lo tuvimos claro. Movimiento Ciudadano es independiente, singular, con tono y con voz propias. La palanca de nuestro desarrollo no es Pemex, ni tampoco la CFE. Por eso fuimos la primera fuerza política en decir con toda claridad, no a la reforma eléctrica tóxica. Hoy la patria es el planeta tierra. Mientras el mundo avanza en el desarrollo de energías más eficientes y limpias, aquí seguimos apostando por el petróleo y la contaminación. La movilidad de los peatones y ciclistas será realmente priorizada. Esta ley provino en grandísima medida de la sociedad civil. En medio de una pandemia tan devastadora como lo ha sido la del COVID-19. La salud es un derecho constitucional, el Estado debe de asumir su responsabilidad. Es momento de dignificar el campo, de valorar el trabajo de quienes lo trabajan, garantizando así un retiro digno a las y los trabajadores del campo. Porque no podemos pedirles a nuestras campesinas y campesinos que sigan trayendo la comida a nuestras casas sin que esté asegurada su vejez. Porque lo mínimo es hermano de lo injusto. Por ello proponemos que se reforme la Constitución para que se establezca no solo un salario digno, sino también un seguro de desempleo. La desigualdad es la enfermedad más grave del siglo XXI. Y una sociedad con bajos niveles educativos no puede ser una sociedad equitativa. Y hagamos de la educación el instrumento para hacer de la nuestra una nación más grande, más libre y más justa. Desde Movimiento Ciudadano nos hemos comprometido para lograr este objetivo. Educación si queremos democratizar las destrezas y las competencias entre nuestra población. Educación si queremos terminar con la terrible injusticia que nos ancla al destino derivado de donde nacimos. Y eso es a lo que le apostamos, un Estado de bienestar que garantice salud e igualdad. Para construir un país de iguales. Para que todas las personas tengan todos los derechos, todos los días. Hemos insistido tanto en fortalecer los contrapesos y en regresar al mando civil sobre la seguridad pública. Que la vida pública puede militarizarse es un error que ya vivimos en este país. Nuestro voto es por un mejor país. Sonrían, vamos a ganar. Movimiento Ciudadano 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 Gracias.